Bienvenidos a todos quienes nos acompañan este día. Empezamos o abrimos la presentación deseándoles a todos un buen sábado. Shabbat Shalom y Sembeth Salam, sábado de paz a todos en este Shabbat que pertenece a la fecha junio 9 de 2017. Es noche, es viernes por la noche, son las 9 con 13 minutos pm, así es de que inicia el Shabbat. Bueno, ya hace poco tiempo inició, pero hasta ahorita lo celebramos durante esta presentación. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judas, de su Majestad Imperial, el llamado Echazelaz y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, Hijo del Dios Viviente, hermano nuestro. A ver, para este Shabbat, para este sábado, corresponde la lectura semanal Rastafari número 36, la cual es titulada Beja Aloteja, y si no estoy equivocado, en español es titulada Cuando encendieres las lámparas, cuando encendieres, pero estamos trayendo al frente esta que viene siendo la tercera parte, si no estoy equivocado, del estudio correspondiendo al Shabbat pasado, es decir, al sábado de junio 2 y el 3, creo que es, o el junio 3, sábado de junio 3, 2017, al cual le pertenecía la lectura semanal Rastafari número 35, titulada en el Amárico Wised, W-S-D, y en el hebreo Naso, y en el español Toma. Así es que continuemos con ese estudio para quizás finalizar la presentación, es decir, comunicar el mensaje o los mensajes que teníamos pensado comunicar. Así es que habíamos finalizado con, estamos en el capítulo 5 del libro de los números, en el hebreo se llama este libro Bamidbar, en el etíope, Zehulka, el libro de los números. Vamos a ver, nos quedamos, estábamos leyendo acerca del pecado, y nos quedamos, si no estoy equivocado, en el versículo 11, o al menos aquí vamos a iniciar, entonces empieza diciendo, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando la mujer de alguno se desmandare y hiciere traición contra él, que alguno se hubiere echado con ella en carnal ayuntamiento, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella contaminado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido cogida en el acto, dice, si viniere sobre el espíritu de celo y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o viniere sobre el espíritu de celo y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y traerá su ofrenda con ella, la décima de un efa, de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación, que trae en memoria pecado, y el sacerdote la hará acercar, y la hará poner delante de Jehová, luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y echarálo en el agua, ahora, es el versículo 17, vamos a continuar, no nos habíamos dado cuenta que había tantos versículos, dice, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación, que es el presente de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno hubiere dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición, mas si te has descarriado de tu marido, y te has amansillado, y alguno hubiere tenido coito contigo, fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, Jehová te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo, lo haciendo Jehová a tu mulzo que caiga, y a tu vientre que se hinche, vamos a ver, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén, dice, y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer, dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella por amargas, después tomará el sacerdote de la mano de la mujer, el presente de los celos, y mecerá lo delante de Jehová, y lo ofrecerá delante del altar, y tomará el sacerdote un puñado del presente en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer, darále pues a beber las aguas, y será que si fuera inmunda y hubiera hecho traición contra su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella en amargura, y su vientre se hinchará, y si caerá su muslo, dice, y caerá su muslo, dice, y la mujer será por maldición en medio de su pueblo, mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre, y será fecunda, continúa diciendo, esta es la ley de los celos, cuando la mujer hiciere traición a su marido, y se amansillare, o del marido, sobre el cual pasare espíritu de celo, y tuviera celos de su mujer, presentará la entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley, y aquel varón será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado, bueno, no entendí muy bien en el español, pero si no estoy equivocado, en el inglés nos da la indicación de que, si la mujer no es culpable, así como se le acusa, va a dar luz a hijo, es decir, va a resultar con fruto, ahora vamos a ver rápidamente aquí en inglés, porque ocupamos verificar, que lo que hablamos es verdad, a ver, vamos a ver, vamos a ver, extrañamente en el español, no se escucha parecido, pero así lo es, el versículo 28, más si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda, fecunda me imagino, supongo que significa que va a dar simiente, va a dar luz a hijo o hija, ahora esto es de la más alta significancia, porque aquí vemos, para empezar, Israel en forma de la mujer, de la esposa, y vemos a María, María quien fue acusada de, pues, tener una relación ilegítima, ya sea, bueno, José, está, o sea, José se demuestran en las escrituras, que empieza a dudar, porque, pues, él no se, no ha conocido a su, a la mujer, que todavía no es su mujer, y se encuentra embarazada, el ángel del Señor, le dice, no tengas miedo, de tomarla por mujer, que lo que tiene en su vientre, es de, de Dios, entonces, algo por ese sentido dice, en la escritura, ahora, José, pues, toma su mano, y se, se juntan, se casan, y es lo que es, ahora, es muy importante entender, que todo, o sea, todos sabían quien era Jesús, su, o sea, su primo, su primo es, es Juan el Bautista, su tía es Elizabeth, su tío es, Zacarias, Zacarias es quien, encendía el inciencio, todos los días, en el tabernáculo, en el templo, no son gente desconocida, son gente de, de posición, más que pues, a María le tocó la, la, la posición baja, pues, pero, se sabe quien es Jesús de Nazaret, y se saben las historias, se sabe que estaba embarazada, antes de que conociera a David, a David, disculpen, a José, entonces, los rumores se, se esparcen, y se, se, se saben, se platican, ahora, si ella hubiera sido, eh, culpable de haber, eh, pues, metidose con otro, o, o, inter, inter, curso, o, como se dice, relaciones sexuales con otro, o, hubiera sido de esa naturaleza, su comportamiento, Jesús jamás hubiera nacido, y Jesús hubiera sido una, imaginación, ella hubiera, se le hubiera caído el muslo, como dice aquí, se le hubiera, hinchado la vientre, y no iba a poder concibir, si miente, no iba a poder concibir, eh, hijo o hija, el hecho de que nació, este testigo, al hecho de que, frente, o delante de Jehová, nuestro Dios, ella era inocente, y, su declaración, era justo, era justa, y era verdadera, o sea, no, esto es, esa, es simplemente lo que es, al extenso que llegó la maldición, y, y, la, corrupción en el templo, que aquellos sabiendo, los sacerdotes, sabiendo que esto debería de, de haberse llevado a cabo, el hecho de que dio luz a hijo, y llamólo Jesús, es suficiente testigo, para, para, para declarar, declarar en lo plano, así, a las claras, de que ella no cometió ningún pecado, si no llegó a nuestro Dios, hubiera, hubiera, asegurado, asegurándose que su muslo caera, y su vientre se hinchera, se hinchera, agregar a esto, lo que dijimos en el otro video, en la otra presentación, la segunda parte de este estudio, cuando Jesús cura, o, o, sana a los leprosos, y, y se demuestran frente a los sacerdotes, es, es testigo a decir que, quien, quien les hizo esto, ahí va a ser la pregunta, quien los limpió, quien los hizo sanos, quien les, les eliminó la, la lepra, pues Jesús de Nazaret, eso es, es testigo a que, Jesús de Nazaret, se le ha dado la autoridad, para decidir, quien es limpio, quien es contaminado, quien es leproso, y quien no lo es, y, y quien, va a continuar con lepra, o a quien la va a eliminar, en su, en su, como se dice, en su yugo, esto es testigo, ahora, para agregar a esto, no solamente traía estas señales, tan obvias, y tan directas, y claras, pero, para agregar a esto, Jesús de Nazaret, el hijo de María, la, 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 la adultera, o sea, la, la ramera, aquella, quien se metió con otros, quien se embarazó, antes de conocer a, a su, futuro marido, y, o sea, como le hayan querido, hacer de menos, como le hayan querido ofender, o, o hablar mal de ella, no importa, el punto es de que, la evidencia demuestra, que no solamente dio luz a, hijo, quien llamó Jesús, pero dio luz a, a, a algo, eh, fructífero, o sea, fructífero, algo lleno de fruta, y fruta buena, algo de autoridad, y poder, y, endeudado con el espíritu, sin, sin límite, endeudado con vida, en, en, inlimitada abundancia, esto es, o sea, pero, ni esto fue suficiente, para, para demostrarle, a aquellos hipócritas, quienes estaban en posiciones de, de autoridad, en posiciones altas, eh, demostrarles que estaban, ellos equivocados, y que, rechazaban lo que era, pues, obvio. Habiendo hecho todo eso, vamos a, ahora, lo que vamos a hacer, nos vamos a dirigir al, libro del éxodo, el capítulo 32, si no estoy equivocado, y vamos a ver, como Moisés actúa, en la misma manera, y es en relación, a lo que, a lo que llevó, a que estos, estos, quienes estaban en poder, eh, estuvieran en poder, los eventos que se llevaron a cabo, para llevar a cabo, es, bueno, si es en el capítulo 32, pero no vamos a leer todo el capítulo, lo que vamos a hacer, es a, vamos a, a ver, vamos a ver, nos vamos a adelantar al, versículo, quizás al versículo, vamos a ver, vamos a ver, al versículo 29, quizás, bueno, no, empezando con el 20, con el versículo 20, y luego nos vamos a adelantar a, al, al 29, ahora, libro del éxodo, capítulo 32, y vamos a ver semejanzas, y aquí vamos a encontrar detalles, que nos va, a ayudar a entender, ese capítulo 5, con más, con más claridad, vamos a ver, libro del éxodo, versículo 20, dice, y tomó el becerro que habían hecho, y quemó lo en el fuego, entonces, lo quemó en el altar, vamos a decir, lo quemó en el fuego, y, continuando, dice, y molió, moliólo, moliólo, hasta reducirlo a polvo, entonces, el polvo, así como el sacerdote había de, de, de agarrar un puñado de, no solamente del presente, pero, un puñado de, de la tierra, de la tierra del polvo, que estaba debajo del, en el suelo del tabernáculo, y debía echarlo en un, en un, en un jarro de, de, ¿cómo se dice? de, no recuerdo con exactitud, los detalles, pero, si revisan el capítulo 5, el libro de los números, van a ver la semejanza, es lo mismo, entonces, continúa diciendo aquí, que, vamos a ver, que esparció sobre las aguas, y diólo, a beber a los hijos de Israel, que piensan que, que, que sabor, piensan que, tenía este, este trago, que tenía la agua, en el caso del sacerdocio, era agua, el, agua de, amarga, o de la maldición, algo así, pero, era agua, santa, que se agregaba con la tierra, del, del, el polvo del, del suelo del tabernáculo, y se echaba en un envase, y entonces, eh, se lo debía tomar la mujer, a quien se le hacía la acusación, de, de haber sido infiel al marido, es agua amarga, trago amargo, entonces, vamos a ver, eh, vemos la semejanza, vamos a ver, tengo un mensaje aquí, ok, 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 continúa diciendo, vamos a ver, donde nos quedamos, y los hizo tomárselo, ahora, voy a, dice, y Moisés, y dijo Moisés a Aarón, que te ha hecho este pueblo, que hayas traído, sobre el tan gran pecado, ahora nos vamos a adelantar, al versículo, como dijimos, 30, o 29, dice, entonces Moisés dijo, hoy os, hoy os habías consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su, en su hijo, y en su hermano, para que de él, hoy, bendición sobre vosotros, para que de él, hoy, bendición sobre vosotros, pero esto era lo que les esperaba, mas no era lo que sucedió, y aconteció, que el día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habías cometido un gran pecado, mas yo subiré, ahora a Jehová, quizás, quizás les aplacare, acerca de vuestro pecado, entonces vemos, el servicio del alto sacerdote, del pontífice, en esta situación, Moisés está actuando, en esa capacidad, porque, porque, el sacerdocio, de acuerdo al orden levítico, no había sido establecido todavía, porque esto es lo que se va a llevar a cabo, entonces continúa diciendo, vemos aquí, entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo, ruego te pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, entonces vemos, la infidelidad, la traición, vemos que hay confesión, de parte de Moisés, el líder, que toma la responsabilidad, y toma la culpa de todos, vemos el servicio, de un sacerdote, de un pontífice, de sumo sacerdote, alto sacerdote, que toma la iniciativa, para confesar, y tomar responsabilidad, y ser intermedio, imponerse entre Dios, la relación de Dios, y el pueblo, el pueblo no sabe, él si sabe, así es de que se pone entre medio, y busca un, un, un trato con Jehová Dios, ahora, continuando, dice, vamos a ver, dice, que, que perdones, ahora su pecado, y si no, ráeme, ahora de tu libro, que has escrito, y vemos la, la semejanza, capítulo 5, libro de los números, se va, él va a escribir, o sea, el pontífice, el sacerdote, va a escribir, las maldiciones, en un libro, vemos lo mismo, aquí le dice Moisés, que, que, que no los escriba, que los borre del, del libro, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro, que has escrito, o sea, bórrame a mí, dice Moisés, perdónalos, o bórrame a mí, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré, yo de mi libro, ve pues, ahora lleva a este pueblo, donde te he dicho, he aquí, mi ángel, irá delante de ti, que, en el día, de mi visitación, yo visitaré en ellos, su pecado, Jehová, y dio al pueblo, porque habían hecho, el becerro que formó, Aarón, entonces, los hirió con plaga, y para continuar, le va a decir, pues, va a decir, Moisés, ¿quién está con Jehová? Y los levitas se van a levantar, y van a ponerse a su lado, y va a decir, ah, bueno, la situación, la circunstancia, prestó para que los levitas, se acomodaran, como los sacerdotes, en que hicieron el acto de la justicia, fueron y entraron a las puertas, de todos los de Israel, que participaron en el acto del becerro este, y adorarlo por Dios, sabiendo que no es, es decir, poniendo otra imagen al Dios, quien es, lo libró de Jito, y rechazaron a Moisés, rechazaron a Dios, fueron infieles, y adoraron a otros dioses, por cual razón, se quebró el pacto del matrimonio, y ahora los levitas están, entran y acuchillan a todos los varones, a todos a quienes se les dio instrucción acuchillar, y que más sucede, y entonces ellos son en lugar de los primogénitos, vamos a pausar, y pues traer al frente más información respecto al tema, adelante.